Ya, la próxima historia que les vamos a contar tiene que ver con Mike Tanson, también conocido como Mike Tyson, y un sapo. ¿Qué tienen que ver de usted? Bueno, lo que pasa es que este sapo era alucinógeno. Y según Mike Tyson, que se lo fumó, ahora parece haber encontrado en él la cura de todos sus males, miren. La vida de Mike Tyson siempre ha estado envuelta en polémicas, excesos, violencia y muchas sorpresas. La última de ellas fue la confesión que fumó un sapo en una visita a México para curar todos sus males. El sapo del desierto de Sonora tiene un veneno que se fuma, y cuando lo probé, ¡boom! Todo salió. Mi cerebro funcionaba y podía hablar, y me decía a mí mismo que metí la pata. Una reacción alucinógena provocada por la dimetropina, un químico que se extrae del sapo Bufo Albarius, que es originario de México y que, según Tyson, lo hizo vivir una experiencia mágica. Solo fueron 15 minutos, pero el efecto es eterno. Crees saberlo todo, pero te das cuenta que no sabes nada. Es un gran despertar. Da malo crecimiento o intervención divina. Un efecto que para el también actor de Hollywood y actual productor legal de marihuana en California provocó un cambio en su mentalidad y alejó todos sus demonios. La desperté feliz, riéndome. Con una sonrisa pensaba, ¿y diablos ha pasado? Y claro, si la alucinación calmó la ira de Tyson, y según confesó a la cadena ESPN, lo cambió para siempre. Ha sido la muerte de mi ego. Mi ego me dio todo en el boxeo, pero me convirtió en un monstruo que ya maté. Mike Tyson, el ex boxeador profesional que lo perdió todo por los excesos, esos mismos que hoy son revelados por él y que sorprenden por su origen y consecuencias.